Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Varios vecinos de la localidad de Bahía San Blas están más que preocupados por la cantidad de agua que hay en la localidad y el estado donde están encontrando algunas calles de la Villa Balneano. Aquí te mostramos en el fondo que nos canta precisamente uno de esos vecinos. Gracias por ver el video.